Siempre pensé que era aburrida arqueología y el arqueólogo el típico viejo buruñón hasta que me dio por ver aquella pelea del arca perdida y como triunfaba el bueno de Indiana Jones. Todo aquel que hoy ve documentales de animales tiene buenos recuerdos de su libro de sociales. El afán de saber nace de pequeños destellos, aquel libro de ciencia fue mi fin y mi comienzo. Y esos tipos con mi gobre que en el canario pentote era una vacita del pueblo barricha de barazote y en medio de la meseta los toros reisando anunciaba coñar los ídolos de adelanto. Aquella veía tonos como ahora en las dos autopistas fuera de Cataluña y unos tonos que veas que son del veterano de los gormes. No hago cien gormes, sino vertinos gormes. Es igual, es peor. Y ahora cobra 70.000 euros por programa por hacer entrevistas con tantos periodistas en par. Son entrevistas fachas, eso sí, sus amigos. Bueno, en fin, como dinero público nuestro, ¿eh? ¿Me estoy contento? Bueno, es que me desvío. Ah, sí. Los toros. Los toros de guisando, que son los toros neolíticos, dicen que es un precedente del toro de Osborne. En los primeros años de democracia incipiente. Incipiente significa lo contrario de cipiente. Etimología pura. En el cole muy solemne me hablaba don Vicente. Vicente significa dos veces cien. Vicente. Del pastor Viriato, el caudillo musitano, por tres de sus generales apuñalado. Aquella Hispania prerromana, ¿eh? La que aquí era paetulo, ¿me acordáis? Cuando llegaron a Badalona, es que es de Badalona, ¿no? Baetulo, le llamaban. Tiene una rima que no quisiera yo, que no me arriesgaría. Baetulo, aquella Hispania prerromana, en que Augusto entró a saco, ¿eh? Pues yo puedo baetulo a todos. Aquella dama de Elche, dama de Elche con aquellas ensaimadas en las orejas que parecía la princesa de ella, ¿eh? Y la cultura de los berracos, ¿en qué coño oraban los iberos? Tenían hasta todos los valletanos, ¿eh? Tenía, bueno, bailaban flamenco, tartesios y tor de tanos. Y esos tipos con bigote, tienen cara de onentote, era una maciza del pueblo, la richa de malazote. Y en medio de la meseta, los baros de guisando, anunciaban coñac, con silucio de adelanto. Aníbal con sus huestes, montadas en paquidermos. Cuando digo paquidermos, quiero decir sus animales de piedra acorazada, muy pesados, con mucha memoria, muy rencorosos, ¿eh? Cuando digo paquidermos, quiero decir, María Teresa Campos. Aníbal con sus huestes, montadas en paquidermos, sin parada... Cuando digo Aníbal, me refiero a Aníbal, el hijo de Asdrúbal y el subido de Amir Carbarca, ¿no? El general cartaginés, no Aníbal Lecter. Se suelta, ¿eh? Aníbal con sus huestes, montadas en paquidermos, sin parada el alfajarín, atravesaban los monegros. En Benidón, Julio, Cornelio, Escipión, Emiliano, Wayne Brabender, Lífor Ruiz y Semillano. Aunque como aquí sois más de la peña, tenemos Dino Buscato y Josep María Margai. Para Junts en Menorca, castros celtas en Galicia, en el mar Enostrum, la expansión griega y fenicia. Gadir y Malaca, pero mi favorita, no lo dudó, la colonia de Sexi, Almuñeca. Por endoérico, lo juro. Suspender aquel examen, también fue más fuerte, entre párdulos, retones, carpetanos e inergetes, que son las de Lleida. Me salió el puto neolítico, que no me lo había mirado. Y me hice un río enorme e inventé algo de un vasco campaniforme. Martín Lacén 2017 Contestaslledes Martín Martín